¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy ha venido a nuestra consulta Esta vez consulta casera, ya que como sabéis estamos en cuarentena También quería comentaros que no llevamos epi Pues, mascarilla, ni guantes, etcétera Debido a que, pues bueno, somos compañeros de piso Entonces, ya hemos estado en cuarentena juntos y no necesitamos En el caso del que vayáis a hacer un desplazamiento, ya sabéis, necesitáis esos recursos O incluso vengan a vuestra consulta Bueno, pues vamos a hacer a nuestra amiga un tratamiento de educación postural global Porque nos hemos dado cuenta, bueno, y ha venido a contarnos Que tiene bastante los hombros adelantados, la cabeza adelantada Tenemos también bastante cifosis, también de las dorsales altas Y bastante hiperlordosis Entonces, bueno, pues hemos propuesto hacer un tratamiento de educación postural global Que sabemos que la mejorará bastante Así que nada, vamos a ello, esperamos que os guste Estamos en casa, ya sabéis Y no tenemos camilla, estamos haciendo más complicado todavía Para que veáis que con un poquito de recursos se pueden hacer muchas, muchas cosas Hemos utilizado la mesa de salón A modo de camilla Así que nada, vamos a ello, chicos También en el examen general nos hemos dado cuenta Que nuestra amiga marina presenta un ECOM izquierdo Entonces, pues vamos también a proceder a tratarlo En primer lugar, tumbamos a nuestro paciente de cubito supino o boca arriba Sobre nuestra camilla improvisada, en este caso Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser una tracción del sacro Esto es para que pegue totalmente la espalda y dar una tensión global Y ahora mismo tiene su pelvis en retroversión Lo que vamos a hacer es un tiempo aductor para esta postura también de la rana en el suelo Muy bien, vamos a comenzar el tratamiento En primer lugar, la vamos a enseñar a respirar Porque mucha gente no sabe respirar, como es debido Entonces vamos a empezar tomando aire por la nariz Echando la tripa y soltándolo, descendiendo nuestras cositas Si nos fijamos por las compensaciones Sobre nuestra maire al soltar y descender las costillas Mirar los hombros lo que hacen y la cabeza Entonces, inhalamos por la nariz Echando la tripa y soltamos a modo de suspiro forzado Fijáis como sus hombros se anteriorizan y la cabeza Repetimos otra vez para que os quede claro Y subenta, descendiendo costillas, ahí se le va Vamos, una última vez más Hinchamos la tripa, el abdomen Soltamos Seleccion tiempo 1 diopragmática La última vez, Marina, por favor Ahora quiero que lo hagas tú sola, ¿vale? Esa necesidad de misma Me parece muy interesante que veáis también desde mi posición Cómo se elevan los hombros y cómo tiene su hombro derecho A ver qué visualicéis vosotros, amigos Intenta tomar menos aire y soltarlas Una expiración forzada y alargarlo lo máximo posible Eso, eso Tomas aire Eso, eso Vale, nos damos cuenta que tiene la cabeza bastante adelantada y el mentón está subido Nosotros lo que queremos es quedarnos en esta posición durante el tratamiento Y va a estar ella muy forzada Vamos a utilizar unas alzas caseras también que tenemos por aquí Más cómoda, Marina Sí, mucho mejor Vale, fenomenal Muy bien Empiezas a respirar otra vez Y empezamos con la atracción cervical Intenta alargar más La espira fin, por favor Pues seguimos haciendo esta respiración hasta que el paciente la automatice Deciros que simplemente con la respiración estamos trabajando sobre el sistema parasimpático Así que simplemente con esta respiración ya estaríamos haciendo una rehabilitación Por así decirlo Muy bien Nos damos cuenta en la atracción mientras ella respira que su cuello está bloqueado Que no se mueven las vértebras No se separan al hacer la atracción Les cuesta bastante Entonces, bueno, pues vamos a comprobar si es la musculatura posterior o la musculatura anterior La que me está provocando esa restricción La que está venciendo los otros músculos Muy bien, Marina Ahora en la respiración vamos a pedir que hagas un pequeño empuje de la cabeza contra la camilla Pequeño empuje, una intención, ¿vale? Queremos un isométrico Buscamos el isométrico en la respiración Bajada Ahí Bajada Bien Bajada Bajada La musculatura posterior no es la que está provocando esta rigidez o este bloqueo Si no probablemente es a la anterior Así que vamos a ir Vale, Marina Vamos a seguir tomando aire y soltando Y ahora te voy a pedir que al soltar aire me hagas una intención de hacer un sí con tu mentón Contra mi resistencia Sin ganarme, por favor, ¿vale? Una intención Un isométrico, ¿vale? Venga Vamos allá ¿Te has pasado más flojito? Eso Muy bien Sigue así Un poquito más flojito, ¿vale? Acuérdate que no tienes que ganarme, solamente es un empuje de intención Eso Qué bien Muy bien Muy bien Sigue así Dame tres más, ¿eh? Eso, 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 eso Relaja Qué bien Qué bien Qué bien Valida Perfecto Relaja Y darle una última Relaja Relaja Eso es Vamos a volver a testar a ver si en este caso era su musculatura anterior Así que estamos en lo cierto, verás la musculatura Pero qualche Chimato Qué bien ¿H Whats reception? Chimato Je mobile Chimato Chimato Pueblo Lebo Rebov He Ped step He En ese tratamiento no nos vamos a centrar en su posición de la cabeza, ya que el paciente nos viene a consulta y nos refiere al quema de los hombros, la cabeza y la cifosis. Así que nos vamos a centrar en eso. Ya más adelante, en otro capítulo, haremos cervicales y trabajaremos sobre 10. Muy bien. Vamos, vamos, por aquí nada. Eso. Vamos a trabajar sobre el hombro derecho, que si os habéis dado cuenta, no es por sugestionaros, está bastante más arriba y más alto, como habéis podido ver en la imagen anterior, que el izquierdo. Entonces vamos a trabajar, ¿vale? Vale, te voy a pedir que ahora, cuando sueltes el aire, la sombra y empuje de tu hombro hacia el techo. Eso es. No me hagas la intención, acuérdate, ¿eh? No me hagas la intención, acuérdate, ¿eh? Seguí muy bien, pero te pasas de fútbol. Eso es. Y regalame una última, por favor. Cuando volve. Ahí. No, porque sigue respirando, solamente respiración, ¿vale? Eso. Tenemos que trabajar mucho La respiración con Marina Porque nos damos cuenta que cuesta bastante Y en toda su cadena anterior Y nos damos cuenta que es por ello por lo que hace las compensaciones Porque al intentar descener las costillas, su cabeza y sus hombros se van ¿Todo bien Marina? Sí A ver, me repites ahí Vamos a pedir que al soltar el aire me lleves el hombro derecho a tu oreja derecha Una intención, recuerda, sin empujar ¿Vale? Eso, eso, va a hacer el hombro, ¿vale? De la oreja Eso, eso Muy bien Eso, eso Muy bien, muy bien Una vez Eso, eso Así Ahí, ahí, ahí Vale Intenta no mover, ¿vale? Simplemente viva ya La contracción Eso, eso Vamos a pedir que lleves la oreja derecha a la oreja derecha Y ahora Viva Misión No 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 Esto es más complicado. ¿Notas este punto? Sí. Vale. ¿Molesta, verdad? Sí. Quiero que este punto lleves, o sea, empujes mi dedo, ¿vale?, hacia afuera. Eso. Intenta así mover el hombro. Este es más complicado porque estamos pidiéndole ahí en el tenor de la muera casca, muera. Sí, 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 no, ah, ole, eso es, empujar el dedo, eso es, empujar el brazo, todo es solamente el dedo. Eso es, muy marejo. Esto lo que quiero es que me subas la clavícula, o sea, que la contra mi dedo, eso es, ¿verdad? Solo la clavícula, ¿vale? Intenta distírsela ahí un poquito. Ya sé que es complicado. Hasta que nuestra corazón motor lo automatice, eso es, ahí estás moviendo mucho el hombro, ¿vale? Necesito que solamente sea el empuje de mi dedo. Trabajar ahí un poquito de la costilla. Baja. Después. Baja. Después. Baja. Después. Subes. Baja. No lleves el número de arriba, ¿vale? Sin esto que no me hayan hecho. Última. Y una más. Como podéis ver, simplemente sin necesidad de haber empezado la postura, ya simplemente con la respiración y los isométricos y los zípex que hemos hecho para ello, ya nuestro hombro derecho ha bajado bastante y le cuesta mucho menos meter el mentón, su cabeza está menos adelantada. Bueno, les hago un pequeño recordatorio de lo que ha sido la primera parte. Comenzamos haciendo un bombeo de sacro, después le pedimos al paciente que coloque las palmas hacia arriba, su mentón hacia adentro y empezamos con la respiración, le hemos enseñado a respirar, inhalamos por la nariz, pinchando el abdomen y expiramos, extendiendo nuestras costitas. Se lleva respiración de tiempo 1. Hemos conseguido unos resultados ya bastante apreciables. Así que ahora vamos a continuar con la postura de la nariz. Hemos un par de respiraciones y empezamos. Como hemos visto que ya no tiene ningún tipo de compensación en la posición inicial, vamos a empezar a ir poco a poco abriendo brazos, eso es, hasta que veamos que vuelve a compensar. No sé si realmente estamos aquí y ha estado todo bien, ya no tenemos el sombrero adelantado, el sombrero se ha conectido. Poco a poco. Ah, y por ejemplo hemos visto que ha saltado. ¿Vale? Recuerdo que esto se hace de forma pasiva, ¿vale? El paciente aquí no me tiene que ayudar, ¿vale? El brazo lo tiene aquí y soy yo el que le voy moviendo para notar. Si el paciente me ayuda, entonces ahí lo estamos haciendo mal. Y él me está activando los brazos. Eso. Ahí nos quedaríamos, ¿vale? Y ahí veríamos que es lo que ha vuelto a compensar. En este caso ha sido su pectoral menor, el que ha compensado. En este caso ha sido también su externo cleido, su trapecio, su angular y sus escaleras. Así que vamos a ello. Un baño otra vez. Empujas hasta el techo y relajas. Eso y eso. La verdad que este paciente es bastante colaborador y se queda bien con la copla. Suele ser complicado. Lo normal es tardar igual una primera sesión en enseñar cómo respirar y cómo hacerlo. Imagina la verdad que se aplica bastante bien. Y eso ayuda. Ayuda al terapeuta y a la rapidez y eficacia de asuntos. A ver, Marina, relajad. Vamos atrás una vez. Se puede tener el pincillo para adentro. Eso. Es muy bien. No quiero nada. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Acerido, aquí. Esto no es normal. Eso. Eso. Perfecto. Ahora vamos a llevar el ombrito a la oreja derecha, ¿vale? Eso es el cuaderno. Me he metido... Ya sé que cuesta. Al final, claro, cuesta porque estamos en una globalidad. Estamos pidiendo muchas cosas juntas y el cuerpo tiende a escaparse porque no le gusta esta posición. Entonces, claro, cuando corrijo los hombros, la cabeza se me intenta ir, se me intenta ir el cuello, se me intenta ir incluso por la parte de la cadera y demás. Así que por eso es un tratamiento lento muy eficaz, la verdad, muy eficaz con resultados muy rápidos. Pero es laborioso ya que el paciente trabaja de forma activa, el fisioterapeuta también. Y que nos diga Marina si cansa o no cansa. Cuéntanos sin moverte, por favor, amiga. Sí cansa, ¿verdad? Venga, dame una última más. El fenómeno, el sol se relaja. Vamos a ir estirando las pequeñas, eso, ¿ves? Manteniendo siempre esa retroversión. ¿Qué tal? ¿La notas? ¿Notas la tensión global por toda la...? Eso, eso, mira. En esta posición parece que está todo bien. Vamos a hacer un último empuje. Vamos a hacer un tipex. Eso, mira. Eso es para abajo. Ahí abajo. Vamos. 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 Vamos a ver que nuestro pector menor vuelve a saltar. Y a mí me da que el mayor también. Eso. Vamos a hacer ahora. Bien. Y aquí una última. Más. 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 Más como va cediendo tu tejido. Vamos a hacer eso. Más. 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 Más un gesto como de abrazar. Vuelvo a repetir. Es una intención. ¿Vale? No buscamos movimiento. Es mi sométrico. Solo con traccés. ¿Vale? Entonces. Eso. 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 Veis. Tendríamos su pectoral como empieza a trabajar. Eso. Qué bien. Movimiento porcio. ¿Vale? Un hombro de los ejes ahí. Un poquito. Está subiendo el fantástico, Marina, la verdad, eh. Tienes amigos para esto, eh Mira a ver Eso es muy bien, ¿vale? Está fantástico, pero no me voy a irme un poquito Ahí, listo Qué bien, Marina Fenomenal Fenomenal No te saqué todavía tensión, ¿verdad? Vale, eso es Relajadas Muy bien Vas a dar una última aquí y ya progresamos Estírame las piernas, es un pelín, por favor Más, más, más ¿Qué tal? ¿Te cansan? ¿Lo veas bien? Aguantas Venga, vamos, ya yo ya no vea nada, vamos, campeona Última ¿Eh? Tres, tercero Esta corteza motora es bastante obligada, le estamos viendo casi muy bien que el mundo La última Venimos de la progresión de la parte 2 en la cual pues hemos desarrollado la postura casi hasta Unos 90 grados y las piernas Y las piernas hemos concluido ahí ¿Vale? Hemos realizado varios cipecs Varias Varias Correcciones Trapecios Escalenos También este núcleo mastoideo Aquí más, pectoral menor Ángulo de la escápula Y también el pectoral mayor No aparecen compensaciones hasta este punto Entonces, esto ya lo habríamos ganado Claro está que hay que repetirlo en el tiempo No solo con una sesión, ¿vale? Pero hasta aquí, en esta sesión, parece que eso lo hemos ganado Su hombro va a bajar Vale, bueno, pues nada, continuamos Vamos a ir a atacar un poquito también el hombro izquierdo Lo que vemos que es ahora cuando empieza a saltar Todo el tiempo ha recorrido hasta el bajo compensado En el su hombro derecho Realmente repetimos Pues porque va compensando Una vez que la postura se va abriendo Vamos tirando piernas, vamos tirando brazos Va abriendo más tensión, va siendo más complicado Y la musculatura vuelve a compensar Entonces hay que ir repitiendo poco a poco Para ir ganando O sea, ir ganando por ambos Sería lo mismo que hemos hecho en el hombro derecho Vamos a atacar los mismos Pues que en su caso son los que le están provocando esto Así que ahí menos, ahora Arcezo por último, ¿vale? Tenemos que repetir, aunque parezca que somos unos pesados, pero tiene que ser así, al paciente si sigue notando la tensión general, si tiene su zona lumbar pegada a la camilla, si nota la tensión también en las piernas y sobre todo que qué tal está, cómo lo lleva, que se aguanta, porque probablemente no aguanta el paciente y hay que hacerlo con descanso. Es complicado que un paciente te aguante una postura completa. También es complicado que se pueda llegar a realizar una postura completa en una sola sesión. Hay que ser muy ducioso y ir parte por parte. En muchos casos veremos que las piernas se quitan al temblar, como está empezando a pasar ya nuestra amiga Marina, porque sus adductores están ya pocaillos. Están pidiendo el cambio yo creo ya, ¿no Marina? Es un movimiento, solamente bajando, pues tenemos un buen ejercicio. Hemos visto que aquí ya no hay compensaciones, está todo bastante despejado, no salga nada, no compensa nada. Hasta ahí creemos que su pectoral se empieza a quejar. Ahora estiraremos las piernas, también progresivamente, dejando fija la zona lombar, sin despegarla, mira, eso, eso. Despegas un pelín las puntas, sigue pegado, un pocillo para adentro, está increíble. Vamos aquí, ¿vale? Un abrazo, vamos a abrazar, ya sabes, respiras, sueltas y moveres, eso. Se empuca perfecto, a mí me ha gustado mucho, sigue así. Vale, que bien. Pues activa su pectoral mayor. Despegarla y relaja. Despegarla. 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 Seguramente cómo se activa su pectoral mayor. Última. Vale. Te voy a pedir que enrolle ese brazo, ¿vale? Así, vengo arriba, ¿vale? Hacemos unkayamiento. Vale, relajado. Muy bien. Dos. Esto es un movimiento fuerte Eso es un movimiento fuerte Eso, muy bien Es mi poncilla campeona Ahí vamos Bájame, una última Vale Ahora abrazar, ¿vale? Dos más Listo Perfecto Vamos un poquito con este, ¿vale? Vamos a repetir lo mismo Básicamente Vamos a hacer los embujes en forma de abrazo Para hacerse el producto mayor Recordar que siempre tenemos que acompañarlo todo Con la tracción cervical, ¿vale? Tracción cervical Mentón metido Una lumbar pegada completamente a la camilla Tiempo aductor Baja así en movimiento Te has pasado Desde que hace crossfit aquí nuestra amiga, joven Dale, dale Una lumbar Muchas roya que se me pone ¿Vale? Ya sabes Perfecto, uno más, vale, esa posición que tenemos, vamos a bajar aquí un poco, veis ya mueve menos esos hombros, una más, eso es, es que, ¿qué tal, notas tensión en tu, perdona? Sí. Por último le vamos a medir, ya, dos, 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 el tratamiento. De acuerdo que estamos en la parte 3. Nuestros brazos están 35 grados. Y nada, vamos. Ya tenéis el pectoral que nos ha saltado. Dale, un buque de brazo. Res, relaja. Aquí ya se me ha complicado hacer una toma corta. Recordar siempre esa atracción de las terminales. Es fundamental. Vamos aquí atrás. El señor angular. Empújame el dedito. Un error muy frecuente es tender a flexionar los ojos. Eso. Siempre estirando. Apiertas. ¿Qué tal? Cuéntanos y moverse que tanta tensión. Bastante, ¿no? Sí. ¿Por qué zonas? Cuéntanos. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Vale. ¿Qué tal? ¿Aguantas en la postura? Sí. Vale. Un malas veces más. Perfecto. Listo. Ahora quiero esta oreja a este hombro, ¿vale? Oreja derecha a hombro derecha. Cuéntanos. vamos muy bien chicos pues nada ya sería suficiente habría que repetir esta sesión por lo menos una vez por semana de momento para ir corrigiendo las nuevas conversaciones que puedan ir saliendo esta vez me he enterado en los músculos que en concreto a ella pues estaba dando más problemas y claro que suelen ser estos pero cada persona puede aparecer unos o otros diferentes como habéis podido ver los avances son bastante rápidos hay una mejora notable de los hombros en concreto ese hombro derecho que era el que más adelantado estaba allí en la corrección también de las cervicales eso también ayuda a la linfosis y manteniendo la postura también estamos corrigiendo la hiperactuosis al final manteniendo esa esa retroversión durante todo tiempo con el tiempo aductor pues estamos favoreciendo a que eso mejore con el estiramiento global siempre de la reducción postura global y nada bueno también comentaros que es importante hacer este tratamiento por lo menos al principio durante una vez por semana ya que irán apareciendo las mismas nuevas conversaciones porque si ahora ha quedado muy bien habría que hacer una integración también de la postura pero luego con actividades de vida diaria y demás pues puede ser que vuelvan a aparecer o aparezcan otras nuevas entonces hay que hacer un seguimiento y nada os quiero mostrar a ver también el perfil de frente y de espaldas para que veáis las mejoras y bueno digáis a vosotros mismos qué os parecen estos resultados así que nada amigos aquí me despido espero que os haya servido y nada nos vemos pronto cualquier cosa ya sabéis dejarme en los comentarios y si os gusta pues suscribiros y por favor darle al like muchas gracias amigos hasta la próxima ¡Gracias!